No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad Te mienten por envidia, pues no en tu amor me sienta mal, me sienta mal Nunca supieron lo que es amar, como te amo yo No, no hay nadie más, solo eres tú, quien viera mi vida No, no hay nadie más, no hay nadie más, tu duda lastima Todo es que estoy enamorado, que me estremezco cuando me abrazas Y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia me sobrevazas No, no hay nadie más No, no hay nadie más No hagas más preguntas, mira mis ojos por favor, por favor Y dime si hay en ellos el brillo extraño de otro amor De otro amor Lo que te han dicho no es verdad, no hay otra más que tú No, no hay nadie más, solo eres tú, quien viera mi vida No, no hay nadie más, no hay nadie más, tu duda lastima Cuando ves que estoy enamorado, que me estremezco cuando me abrazas Y en nuestra casa, y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas No, no hay nadie más No, no hay nadie más No, no hay nadie más No, no hay nadie más, solo eres tú, quien viera mi vida No, no hay nadie más No, no hay nadie más, solo eres tú, quien viera mi vida No, no hay nadie más No, no hay nadie más, solo eres tú, quien viera mi vida No ves que estoy enamorado, que me estremezco cuando me abrazas Y en nuestra casa, y en nuestra gapa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Y en nuestra casa, con tu presencia me sobrevazas Swing, swing, a man down Subtitulado por Jnkoil